No es justo manchar al árbitro por nuestra falta de capacidad para construir acuerdos y nosotros a lo que se elija aquí, a lo que se haga aquí, a lo que se cante aquí, a esas personas les vamos a dar nuestro voto de confianza para que organicen la elección presidencial del 2024 y ese proceso electoral tan complejo que nos convocará el próximo año. No estamos de acuerdo con la insaculación porque es renunciar a la política y porque es renunciar a nuestra atribución constitucional.